Hola, si estáis viendo este vídeo es porque estás interesado en la herramienta Meet y con razón, has estado viendo el vídeo, has estado viendo las publicaciones sobre Meet y te has dado cuenta del gran potencial que tiene, pero al final nos encontramos con una dificultad y es que no era gratuito para las cuentas personales de Google. Pues bien, estás de enhorabuena. En este vídeo te voy a mostrar una novedad que acaba de ser publicada por Google. Estate atento al vídeo. Y aquí te presento la novedad. Google acaba de anunciar que a partir de principios de mayo, cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico puede suscribirse a Meet y disfrutar de muchas de las mismas funciones que están disponibles para los usuarios comerciales y los usuarios de centros educativos, como por ejemplo la programación simple, el uso compartido de pantalla, los subtítulos en tiempo real y los diseños que se adaptan a tus preferencias, incluida también la visión en mosaico extendida. Hasta ahora Meet solo ha estado disponible como una parte de G Suite para empresas, organizaciones y escuelas. Pero en el futuro, ten en cuenta a partir del 4 de mayo, Meet estará disponible para cualquier persona de forma gratuita en la web MeetGoogle.com y a través de las aplicaciones móviles para iOS y Android. Si usas Gmail o Google Calendar también podrás comenzar a unirte fácilmente desde allí. La seguridad y la privacidad son primordiales, por lo que podrás usar Meet para programar o iniciar videoconferencias seguras con cualquier persona. Por ejemplo, para consultar con tu médico y compartir información confidencial sobre la salud. Para consultar con tu asesor financiero. Para realizar una clase virtual de yoga. O por ejemplo, para continuar y mantener tu club de lectura semanal. Podrás mantener reuniones con tu vecindario y por qué no, poder celebrar con tus amigos la hora feliz. Fundamentalmente necesitas una cuenta de Google, la existente, la que ya tengas y con ella iniciarás sesión en MeetGoogle.com. Si no tienes una cuenta de Google gratuita, es muy fácil. Solamente te va a tomar un minuto crear una cuenta gratuita de Gmail. Podrás utilizar tu dirección de correo personal o tu dirección de correo laboral y con esa sola cuenta ya podrás acceder a todas las opciones de Google Meet. Las reuniones estarán limitadas a 60 minutos, pero este límite no se aplicará hasta a partir del 30 de septiembre. O sea que mientras tanto no tienes limitación de tiempo en tus videoconferencias. Siguiente paso. Si quieres conocer todas las funcionalidades de Meet, no te pierdas este vídeo. Además también podrás disfrutar de todas las extensiones que han ido surgiendo para mejorar la experiencia con Meet. En este otro vídeo también podrás ver cómo instalar las mejores extensiones. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los tutoriales. Cualquier comentario, cualquier duda estaré encantado de poder responderla. Ya sabes deja tus comentarios. Cuídate mucho, sigue disfrutando de estas herramientas, de estos tutoriales y no dejes de seguirnos en el canal. Un cordial saludo hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!